¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, muy bien! ¡Dale, dale, dale, dale like! ¡Tú, que estás en casa viendo este video! ¡Agarra el ratón y dale al dedo! ¡Dale, dale, dale, dale like! ¡Dale, dale, 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 dale like! ¡Dale, dale, 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 dale like! Pero suena muy bien, muy bien Pedro Pablo Pérez Pereira plantaba plantas con su pala Pedro Pablo Pérez Pereira plantaba plantas con su pala Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre Tráigame pizza pronto Tráigame pizza pronto Aber red quadcast Pero suena muy bien, muy bien Trollfesh MC Para más videos de tecnología Dale like